Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Diógenes Galván y Betel Malca, candidatos por libre postulación a la Alcaldía y Vicealcaldía de Colón, denuncian que han recibido amenazas de muerte para desistir de sus aspiraciones. Las recientes chats y llamadas intimidatorias recibidas por Malca, ambos acudieron al Tribunal Electoral para presentar una denuncia. Solicitan protección. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, abordó este martes ante la Asamblea General de la ONU sobre la migración irregular, el cambio climático y la atención de la pobreza. Hizo un llamado a los países del continente a cumplir con convenios y normas para dar vida digna a sus ciudadanos y así mitigar la migración desmedida. El Servicio Nacional Aeronaval despidió con honores a los tres agentes que perdieron la vida en el accidente del helicóptero AN141 en Coclesito. Se instaló una comisión que investiga las causas de este hecho. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.